¡Va para ti Roselena! Quiero verte contenta y muy sonriente Y bailando esta cumbia que está alegre Quiero ver a la niña más hermosa Con gran ritmo bailando muy graciosa Quiero ver a la niña más hermosa Con gran ritmo bailando muy graciosa Esta cumbia que tan bonito suena Bien la baila la niña Roselena Esta cumbia que tan bonito suena Bien la baila la niña Roselena Roselena te entrego al corazón Al cantarte mi niña esta canción Roselena te entrego al corazón Al cantarte mi niña esta canción Baila baila la niña más bonita Esta cumbia que está bien movidita Baila baila la niña más bonita Esta cumbia que está bien movidita ¡Gosa la Roselena! ¡Así! ¡Ruja! ¡Ay! ¡Ay! Quiero ver a la niña más hermosa Con gran ritmo bailando muy graciosa Quiero ver a la niña más hermosa Con gran ritmo bailando muy graciosa Esta cumbia que tan bonito suena Bien la baila la niña Roselena Esta cumbia que tan bonito suena Bien la baila la niña Roselena Roselena te entrego al corazón Al cantarte mi niña esta canción Roselena te entrego al corazón Al cantarte mi niña esta canción Baila baila la niña más bonita Esta cumbia que está bien movidita Baila baila la niña más bonita Esta cumbia que está bien movidita ¡Gosa la mi niña! Así, así, sabrosita ¡Eh! ¡Eh! Quiero ver a la niña más hermosa Con gran ritmo bailando muy graciosa Quiero ver a la niña más hermosa Con gran ritmo bailando muy graciosa Esta cumbia que tan bonito suena Bien la baila la niña Roselena Esta cumbia que tan bonito suena Bien la baila la niña Roselena Roselena te entrego al corazón Al cantarte mi niña esta canción Roselena te entrego al corazón Al cantarte mi niña esta canción Baila baila la niña más bonita Esta cumbia que está bien movidita Baila baila la niña más bonita Esta cumbia que está bien movidita ¡Ándale mi niña!